¡Hola! Soy Flor Patrone de Fútbol Femenino y desafío a Karo Davidov a pasar el reto de los chicos de Tribuna Vélez. Vamos a esperar a que se conecte. Karo Davidov. ¡Ahí estamos! Hola, hola, ¿se escucha? ¡Ah! ¡Pero perfecto! ¿Cómo le va? ¡Buenas noches! Fede, ¿cómo estás? ¡Buenas noches! ¿La formalidad se la podemos dejar de un costado o crees que todavía la mantengamos ahí? ¡No, no! ¡Dejémosla! Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Karo, por sumarte a la transmisión, por sumarte al programa. Una vez más, ¿no? Porque se había citado cuando tuvimos la transmisión ahí en el estudio. Así es, gracias a vos por la invitación, Fede. ¿Nerviosa? Ni un poquito. ¡Vamos, vamos todavía! Bueno, ¿cómo estás? No te voy a presentar yo, algo estuvimos charlando, pero voy a pedir que te presente una persona bastante conocida por vos. A ver si se suma para que la llamamos. ¡Uy, qué miedo! Acá estamos. Bueno, ¿y ustedes qué juegan? De cinco. De cinco. Bueno, mete. Más vale, no me vengás a marcar porque te quedás sin tobillo. ¿Ah, sí? Así de simple. Mire que el otro día me dieron el sábado, me cayó uno arriba, me dejó los seis tapones arriba del empeño. Pero, o sea, veterano, ¿no? Yo te dejo doce. Es brava, de verdad, Luli. ¿Querés ir al corte? No. No, para nada. Yo estoy perfecta. En primer plano, los silencios hablan por sí solos. Exactamente. Yo no me puedo quedar callada, queda tranquilo. No, no, ya, desde que estás animando esto. ¡Qué buena presentación, por favor! ¡Me mataste, por favor! Bueno. Claro, contame un poco. Ya, bueno, creo que las palabras están demás, pero contame por lo menos cómo está llevando ahora la cuarentena. Arranquemos por algo tranquilito. Bueno, algo simple, entonces. Bueno, la verdad que estoy casi caminando por las paredes, ya quiero jugar a la pelota y quiero salir de casa. Pero, bueno, respetando lo que está pasando, lo que dice el presidente, hay que quedarse en casa y cuidarnos entre todos. Pero, bueno, mientras tanto, entrenando igualmente por Zoom, de lunes a viernes. La mayoría de veces son doble turno, sumando también un poquito de teoría. Así que, bueno, con todo, de todas formas. Sí, que igual tu cuarentena había arrancado ya hacía rato, por desgracia. ¡Qué amigo que sos, eh! Amigazo. Sí, hace ya casi, en 20 días se cumplen 6 meses que arranqué mi cuarentena yo. Contá un poquito qué le pasó, porque no sé si están todos ahí al tanto. Ah, bueno, les cuento para todos los que no saben. El 9 de noviembre me rompí los cruzados de la pierna derecha, en pleno partido, jugando contra Ituzangó. Cómo olvidar ese partido y cómo olvidarme de la Pepo, ¿no? Que se quedó con mi rodilla. Bueno, dos semanas después tuve la suerte de poder operarme lo más rápido posible. Y, bueno, de a poquito rehabilitándome, ya empecé a trotar, ya puedo hacer los saltos sin molestias. Así que, qué bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ya estás de vuelta para pisar una pelota. Obvio, siempre. Qué grande. Y al que se haga vivo, te quedamos con la rodilla la próxima vez. Ah, sí, esta vez no la dejo pasar. Me contaban por ahí que, en realidad, el fútbol es mucho más que Vélez para vos. Que directamente vivís de eso. Estudiás eso, trabajás de eso. ¿Cómo es tu vida más allá de Vélez? Bueno, básicamente que tengo uso de razón. Me gusta el fútbol. Mi hermano, digamos varón, llegó tarde. Así que no vino por eso la pasión. Sino que más del colegio, de jugar con los chicos, que igualmente me retaban. Siempre recordamos con mis viejos que me mandaban a dirección por jugar con los nenes, por jugar a la pelota. Me sacaban la pelota, incluso. Así que todo mal. Por suerte, las cosas de a poco van cambiando. No está nada que ver. Bueno, después pasé por Defensores del Chaco. Otro equipo que, en ese entonces, entramos en ASPA como una fundación. Yo tenía 15 años. Fue al primer club, digamos, de forma formal que pude ingresar en esa edad. Y bueno, después aparecí acá siempre con pelota. Reitero desde que tengo uso de razón. Bueno, hago el profesorado de Educación Física. Este es mi último año. Y bueno, también doy clases acá en la localidad donde vivo a chicas, bueno, de 30 años en adelante, de forma recreativa. Pero bueno, soy profe también, abocándome a eso. Y cuando llegaste a Vélez, que todavía era recreativo, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza que iban a llegar a hacer AFA, o sea, jugar en primera C, o lo hiciste por simple placer de bater una pelota? La verdad que no me imaginé estar viviendo todo lo que estamos viviendo hoy en día. Más que nada porque empezó todo muy rápido. Digamos, esto ya arrancó, nuestro sueño arrancó en agosto, pero yo había estado unos meses antes en Vélez. No me imaginé que íbamos a llegar a esto. Igualmente, uno siempre aspira más en un club como es Vélez, de grande, a que no sea solo recreativo, sino que obviamente aspiraba a algo más. Pero bueno, no me imaginé que se den tan rápido las cosas. ¿Y cómo te enteraste de la convocatoria? ¿Quién te invitó? ¿Cómo llegaste a ti? La realidad es que siempre uno pasa por Liniers, ve la cancha y siempre me preguntaba, y decía, qué raro que no haya fútbol femenino. Bueno, he averiguado y obviamente en ese entonces no estaba la actividad. Hasta que, bueno, una compañera que jugaba conmigo en Defensor del Chaco, Nadio Domínguez, vi que subió al Instagram una historia que estaba jugando en Vélez. Y bueno, le mandé un mensaje, me interioricé y caí ahí en el polideportivo. Hablé con Nico y bueno, me contó un poco cómo era la actividad. Me vio jugar y me invitó a que siga entrenando. Y de repente llegaste a ser la subcapitana de Vélez. Así es. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo? ¿Cómo sentís eso? ¿Llevar la cinta? ¿Ser la representante, en cierto modo, junto con Flor, del fútbol femenino? Bueno, sí. La cinta no la llevo. La tiene ella, pero bueno, no importa. Es más que nada algo simbólico. Pero bueno, sí, tengo mi lugar. Quizás no sea capitana, pero me considero referente del equipo. Así que bueno, obviamente es una responsabilidad bastante grande. Hablamos mucho con Florco. Nos hacemos cargo de muchas cosas. Y bueno, básicamente sentimos que tenemos el equipo al hombro siempre. Recién nombrabas que te mandaban mucho a dirección por jugar a la pelota, que sé yo. Pero me contaron que en tus buenas épocas le echabas la culpa a tu hermana Karen. Sí, en ese entonces nos parecíamos mucho. Nos llevamos un año de diferencia nada más. Y cuando me venían a retar a mí, yo siempre decía que no era yo, que era mi hermana. Siempre le pasaba la pelota en cuanto podía. La culpa la tenía ella. Había que aprovechar que éramos parecidas. Para algo tenía que servir. Contame un poco cómo está compuesta tu familia. Bueno, mi familia está compuesta por mi mamá Patricia, mi papá Javier. Tengo tres hermanos más. Mi hermana más grande, Melissa. Karen, que es la que me sigue a mí hace un año más grande. Y mi hermano más chico, que se llama Dylan. Ahí Karen está escribiendo que hasta el día de hoy seguís echándole la culpa. Bueno, puede ser. Bueno, me resulta curioso porque en la descripción que hiciste, no nombraste a la persona que sigue ahora, que también quiso participar de esta entrevista. Si me das un segundito, lo sumamos. Hola, ¿cómo están? Tenía muchas ganas de estar con ustedes. Tormenta, ¿qué onda? Bueno, no más oportuno estos momentos para hacer una pequeña reflexión. Como sabrán, vivimos días extraños, difíciles, a los cuales no estamos acostumbrados. Y qué mejor para empezar a valorar aquello que hasta el momento no entendíamos que era importante. Los sueños, lo que viene del corazón, lo que viene del alma. Y en este sentido, la he visto crecer a Carolina, a mi sobrina, con una fortaleza increíble jamás vista. Ella fue contra todo, contra los gustos de la familia, contra los estereotipos de la sociedad, absolutamente contra todo, corriendo atrás de su sueño. Y hoy, se cumplió. Ser parte de uno de los principales clubes de la Argentina, de Vélez, y jugar al fútbol, como ella le apasiona, es una de las cosas que a mí me llena el alma. Y me deja tranquilo, de que, al menos en el mundo, hay una persona que vive de sus sueños, y que es feliz con lo que hace. Espero que les suceda a todos ustedes lo mismo, y que esta pandemia nos una más en las cosas simples, en lo que va del corazón. Y en ese sentido, nunca nos vamos a equivocar. ¡Impresionante! Impresionante. Este es mi tío Emiliano. La verdad que lo extraño mucho. Siempre ahí apoyando. Es un gran ejemplo como persona, como tío, como padrino. Está llevando a cabo una fundación muy importante, almas humanas, aprovechando para quien quiera colaborar. Así que, bueno, le agradezco de corazón. Muy lindas palabras. No voy a llorar acá, en público. No esperen eso de mí. Maldición. Vamos a tener que seguir jugando. Un abrazo enorme. Y, bueno, espero verte pronto. Bueno. Igual vas aflojando. Yo te hacía ahí la número 5, la guerrilla, la rústica, y de repente, ahí, vas aflojando. Y un poquito, apenitas, ¿eh? No te voy a dejar ganar en esta. No va a ser tan fácil. Bueno, cuesta igual un poco retomar ahí la parte formal del programa. Pero, contame, bueno, volviendo, cuando empieza la liga, esos nervios, esa sensación de estar jugando la primera fecha, ¿qué se te pasa por la cabeza y qué se te pasó en ese momento? ¿me estás preguntando en cuanto al primer partido? Sí, sí. Uy, lo que sentí fue unos nervios increíbles en principio, ¿no? Tener la responsabilidad y querer también una como jugadora, como referente, querer que el club esté en lo más alto, de llevar los tres puntos a casa, de enfrentarnos contra algo totalmente desconocido, nos habíamos cruzado amistosamente con algunos equipos, no con todos, así que era una incertidumbre constante, teníamos que dejar todo lo que veníamos trabajando durante mucho tiempo, en mucho sacrificio, que quizás mucho no se habla de eso, no se suele ver las cosas que uno deja de lado, entre otras cosas, y bueno, la verdad que lo que sentí fue increíble, hay veces que todavía no puedo creer estar viviendo lo que estoy viviendo y jugar en un club tan grande con tremendo equipo, humano y futbolístico también, así que vivo en un sueño constante jugando en este club, esa es la realidad. Y encima, a los pocos partidos, metés tu primer gol. Así es, contra Nueva Chicago, un gol que la verdad tampoco lo pude creer cuando lo hice, y también lo grité tremendo. Espero que vengan muchos más. Y ahí, en ese momento, ¿qué se te pasó por la cabeza? No sé, quería gritar, no sé, quería correr para todos lados, abrazar a mis compañeras, obviamente, esto es un trabajo colectivo, el gol llega por algo, y lo que más rescato de ese gol no es solo que entró entre los tres palos, sino cómo se dio toda la jugada de forma colectiva, cómo de abajo pasó hacia la zona de finalización, de izquierda a derecha, fue algo muy emotivo, esa es la realidad. Sí, la verdad que sí, fue un golazo, sinceramente fue un golazo. Contame, bueno, recién decíamos, sos una de las referentes del fútbol femenino, de la primera, ¿sos de ir a ver la reserva o las inferiores? Femenina, ¿me decís? Bienvenido, fue venido. Sí, la reserva siempre, siempre estamos ahí, en realidad, cuando se juega de local, porque, digamos, no tenemos forma, cuando juegan de visitante las chicas, nosotras tenemos que entrenar, así que un poco eso se superpone, por más que uno quiera estar, no puede, pero bueno, siempre que juega la reserva, quizás a las cinco de la tarde, más que nada, siempre lo hablo con Florco, esto que siempre me acompaña en ese sentido de ir una hora antes quizás, así que sí, siempre, siempre estamos para eso. Y aconsejás, escuchás a las chicas, ¿jugás el rol de referente o te considerás una más, no más, de la gente que va a hacer el aguante? Y en ese sentido voy a hacer más el aguante y le doy espacio quizás a las capitanas y a las referentes de reserva para que cumplan su rol en ese sentido, pero bueno, siempre que necesitan alguna palabra, algún consejo o lo que sea, siempre estoy para lo que necesiten y bueno, creo que ellas lo saben. Sos una especie de famosa en el universo de Vélez. ¿Te pasa que te pidan autógrafos, te manguean camisetas, algo así, o todavía no llegaste a ese extremo? Y mira, autógrafos todavía no me pasó, sí me pasa de recibir seguidos mensajes para que le dé la camiseta, que le dé un short, no sé, quizás se creen que me dan cuatro conjuntos cada vez que jugamos un partido, siempre nos reímos con las chicas cuando lo charlamos, que no sé, se deben creer que tenemos el uniforme para llevarnos a casa, pero bueno, sí, me suelen pedir. Respecto a eso, vos sentís que hay mucha diferencia todavía en el fútbol masculino y el femenino en cuanto a indumentaria, facilidades y demás. Bueno, creo que sí, que hay una brecha bastante notoria, que por suerte cada vez se va cortando, estamos más cerca o un paso más adelante cada año de parecernos un poco a lo que son ellos, ¿no? Tanto en indumentaria, a nivel económico, todo lo que es la profesionalización. Pero bueno, uno no tiene que conformarse y seguir luchando, todavía falta. Te hago la misma pregunta que le hacían las chicas en las entrevistas anteriores, ¿vos te ves el día de mañana siendo futbolista profesional, cobrando un sueldo en Vélez, viviendo de eso? Y es lo que mi sueño, lo que más aspiro desde que tengo uso de razón, así que sí, quiero creer que sí, tengo la esperanza de que es una lucha constante, pero que va a llegar un momento donde vamos a salir invictas. Tengo curiosidad por hacerte esta pregunta porque en tu caso sos también profe de fútbol, no tengo ningún problema con Nico en lo absoluto, pero quisiera saber cuál es tu percepción respecto a tener un director técnico hombre, no sé si te gustaría tener dentro del cuerpo técnico una mujer, ¿cómo crees que es diferente? Bueno, en mi experiencia tuve a una preparadora física femenina, la verdad no encuentro diferencia, digamos, los conocimientos son conocimientos y ya, no importa si los tramite un hombre o una mujer, sino que son, va más en la diferencia de lo que es una persona, no tanto en el género, así que la realidad en este momento me siento súper cómoda tanto con la abuela como Nico y sé que estaría de la misma forma si se abría una mujer, creo que son las formas, no tanto el género, vuelvo a decir lo mismo, para reiterar. Caro, contame una cosa, en este momento que estuviste al costado de las canchas, sentiste la compañía de tus amigas, de tus familiares, ¿cómo hiciste para afrontar ese momento que creo que a ninguno de nosotros nos gustaría pasarlo? Bueno, sí, como vos bien decís, si bien es un trabajo interno que tiene que hacer uno para salir de la situación que por ejemplo a mí me tocó vivir, que fue la más difícil hasta este momento y yo creo que sin la ayuda tanto del cuerpo técnico, de las jugadoras de Vélez, de mi familia y bueno, tengo amigas del profesorado también muy ayudadas a mí que bueno, siempre me transmiten fortaleza, paciencia y un montón de otras cosas que hoy en día me hacen tomar esta lesión como algo positivo y no como algo negativo, así que sí, totalmente siempre tuve este apoyo de todas estas personas que bueno, que te estoy comentando así que estoy muy agradecida también de eso. Recién nombradas a tus amigas, ¿me podés decir quiénes son las gordas? Tengo esa curiosidad. No me quiero olvidar de ninguna, las gordas somos, bueno, son mi grupo de amigas del profesorado, seguramente están muchas acá, ahora no estoy leyendo los comentarios, pero bueno, está la Pochi, Memi, Josefa, la gorda Aguare, Camilu, Laucha, no me quiero olvidar de ninguna porque después me bombardean en el grupo, pero bueno, están acá todas. Bueno, es curioso que digas que están acá porque justamente tampoco se lo quisieron perder. Hola amiga, te quería desear muchísimos éxitos para lo que se viene, quería decirte que disfrutes muchísimo, que todos los que estuvimos a tu lado sabemos lo difícil que fue para vos tener que presenciar los partidos fuera de la cancha y las fuerzas que pusiste para estar hoy y próximamente dentro de ella junto a tus compañeras. También le quería decir a la gente que no tiene la suerte de conocerte personalmente, de ser tu amiga o en mi caso ser tu mejor amiga, que así como te ven de buena y crack jugando al fútbol también lo sos como persona, una amiga increíble. Te mandamos un beso gigante con todo el grupo de las gordas, te amamos muchísimo y siempre para nosotras va a ser una fiesta de verte jugar. Te mando un beso enorme al Cristóbal también y te amamos. Estuve también al borde de la emoción, a esta chica nunca la había escuchado hablar tan formalmente enfrente de una cámara. O sea, la mamá me haces un video que lo guardo en favorito porque me estoy a punto de desmayar. Estás repitiendo de la entrevista. Realmente que son mis ostens, me hacen reír mucho y bueno, valoro mucho tenerlas en mi vida. Igual me comentaban que, bueno, sabía que te iba a hacer llorar en esta entrevista así que me dijeron que podíamos arreglar todo con un sushi. Ah, sí, olvídate, con eso arreglás todo. Te voy a salir cara, eso es lo único. ¿Cómo es? ¿Tenés en serio un fetichismo por el sushi? Ay, sí, me encanta. Igual está re mal porque está muy caro, o sea, es un gustito, tiene que ser un gustito nomás, pero sí, lamentablemente me gusta, me encantaría que no me guste. ¿Me advirtieron que me ibas a salir con ella o me ibas a decir ¿me haces un regalo? ¿Qué es eso de andar pidiendo regalos? No te voy a preguntar quién te dijo eso, mejor. Está bien, entonces lo que vamos a hacer es ¿me vas a poner un chupete? ¿También? ¿Cuál es un chupete voy a tener que poner acá? Explicá eso, por favor, porque en serio me la acaban de soplar por cucaracha, fue mortal. No, el chupete es algo que, bueno, que traje al club por esta chica que hizo justamente el video, Memi, siempre para callarnos o quizás uno está hablando y le tenés que meter un chupete así, chupete así, no lo tenés que dejar hablar. Bueno, vengo zapando de esa por ahora. Estás a distancia, así que quedan tranquilos que de esa zapate hay otra que no va a zapar después. Está bien, está bien. Bueno, me contaron por ahí que otra frase que una vez dijiste que en realidad también quiero que me cuentes es un Váyase con Jesús que te hiciste monja. ¿Váyase con Jesús? Me contaron ahí una situación, no sé, con una señora que les dijo algo. Oh, me vas a hacer contarte esa situación. Obvio, para eso estamos. Bueno, vamos a contar, vamos a contarla. Bueno, estaba acá en donde yo vivo pasando un colectivo que es el 39, estaba esperándolo muy tranquila, sentadita, sin que nadie me moleste, hora pico, llena de gente. Y fuiste una señora hablando con otra diciendo, no, no sabés lo que tuve que vivir el otro día, dos chicas besándose, no, horrible, horrible. Una se subió al colectivo, ¿viste? Hablando así. Y a mí me agarrás con eso, ¿viste? Y no sabés con quién te estás metiendo. Dije, bueno, me callo, me callo, me callo. Y después dije, ¿por qué uno se tiene que callar? Voy a hablar con la señora. Le disculpe, señora, ¿usted tiene algún problema con las lesbianas? Ay, así me ha sido. Ay, por favor, las lesbianas, no, que son una creación del diablo, que no sé, que no sé, viste. Digo, bueno, tiene la suerte de haberse cruzado con una. y me empezó, mamita, bendecir, el diablo, Jesús, no sé, a dónde me mandó la señora, por suerte estoy acá, no me morí, vaya a saber cuando lo haga dónde me voy a ir, ¿viste? Pero, pero bueno, después tuvimos que viajar en el mismo colectivo, obviamente toda la gente de alguna manera estuvo de mi lado. Y, y bueno, ella hablaba de Jesús, de la religión, hasta que le dije, bueno, váyase a hablar con Jesús, si tanta ganas tiene de hablar con Jesús. Y bueno, un pasajero se llamaba Jesús, así que me mostró su documento y me dijo conmigo que no se ponga a hablar esta señora, por favor. Y bueno, nada, quedó la anécdota esta, increíble. No, muy bueno. ¿Qué? Te la mandaron, la desabilidad, que te hicieron a propósito. Sabían con quién se metían, me parece. Sí, sí, olvídate. Esa señora creo que no va a hablar nunca más en voz alta. Che, y puede ser que por eso dejaste de viajar en colectivo y le empezaste a robar el auto a tu papá. No, no, pero eso no es, te juro que no. ¿Cómo es eso para el auto? ¿En serio le robabas el auto a tu papá? Sí, sí, pasaron muchas cosas robándole el auto a mi papá, hasta que bueno, por suerte ya tengo el mío, ¿viste? Sí, sí, me dijeron que ahí le dejaste como una marca de vómito en el auto. Sí, bueno, ¿viste que cuando uno tiene auto se hace el remisero, ¿viste? Te llevo a vos, va a un cumpleaños, llego a los 20, que fuimos al cumpleaños, lo llevo a la casa. Bueno, me pasó, le pedimos el cumpleaños de una de las gordas, llevé a un compañero a la casa y como se bajó del auto me vomita el auto que le había sacado a mi viejo. Digo, bueno, mi papá en ese entonces estaba trabajando con su otro auto, estaba trabajando en Capital, eran las 2 de la mañana, digo, tranqui, llego a mi casa, le pido una lavadita, nadie se entera, ¿viste? Sí, por llegar a mi casa se me apaga el auto, se me muere el auto. Yo dije, ¿qué hago? ¿me muero? ¿qué hago? ¿qué hago? Le pido a unos chabones, le digo, ayúdame por favor a correr el auto, estaba en el medio de la calle, le corro, digo, bueno, me hago la mecánica, puede ser chofer, me hago la mecánica, me va a salir bárbaro, ¿qué hago? Dejo las llaves adentro del auto, abro el capó, muevo unas cositas, digo, bueno, esto se arregla de acá, de repente escucho un pipip, se me cierra el auto con las llaves adentro. Entonces, acá estamos con esta situación de haberle robado el auto a mi viejo, de que su auto vomitado tenía las llaves adentro, digo, ¿qué hago? Me mata, me mata. Bueno, lo llamo a mi papá, che viejo, te agarré el auto para ir acá a la estación de servicio a comprarme un chocolate, se me apagó, dejé la llave adentro, no sé qué pasa, y viejo recaliente, andá a buscar las otras llaves a casa, que vos sos boluda, bueno, de una de las poquitas cositas que me habrá dicho en ese momento, ¿no? Bueno, perfecto. Vino Javi, ¿qué hago con el vómito? Todo esto, no lo conté. Había una canilla por ahí cerca, ¿qué hago? Me saco el buzo, pongo el buzo en la canilla y empiezo a refregar al vómito, al vómito, obviamente el buzo a la basura, demás está a decir. Bueno, vino mi viejo, lo que tuvo que hacer es romper la ventanilla del lado donde estaba vomitado, no se dio cuenta, gracias a Dios. ¿Quién cae? La policía, olvidate, la policía, ve, a las 3 de la mañana un auto que le están rompiendo el vidrio, o sea, tremendo, le empezó a preguntar el policía a mi viejo qué había pasado, qué estaba haciendo, y mi viejo le dijo, explícale, hija, qué es lo que pasó con el auto. Y bueno, nada, ahí quedó la secuencia, casi me dego ya. En ese momento me creyó que fui a la estación de servicio y bueno, hace poco le dije la verdad que había ido un cumpleaños, que un amigo me había vomitado el auto, y bueno, ya se lo tomó de otra manera porque el auto ya lo vendimos, así que. Qué grande, heridas de guerra. Olvídate, siempre quedan. Bueno, la verdad que dejaste muy, muy nutrida la primera parte de la sección, así que va a costar después remontarla. Pero, para terminar esta primera parte, también hay una persona del equipo que quería dejarte saludos. Hola Gordi, hola a todos. Bueno, qué difícil encontrar un momento para grabarle un video. Bueno, quería decirte un par de cosas, Gordi, que tal vez no te digo cotidianamente y aprovechar el momento. Es que estoy muy orgullosa de la persona que me acompaña en mi vida, que me apoya, por la persona que es, por quien es con sus amigos, con su familia. Siempre estás para ayudar, para dar una mano, hasta a quien no se lo merece, entre comillas. está lloviendo, me estoy mojando, pero bueno, te quería decir que estoy muy orgullosa de vos, de la profesión que elegiste, porque se nota que es tu vocación y estoy segura de que te van a venir grandes cosas, porque te estás proponiendo grandes cosas y todo lo que te propones se cumple. Seguí así, no bajes nunca los brazos, siempre voy a estar para apoyarte y para acompañarte y sé que en este momento estás poniendo mucha garra para recuperarte de la lesión, que estás de 10, lo veo, lo veo todos los días y ojalá verte pronto en las canchas. Quiero a mi 5 tapón de nuevo para acompañarme por el carril derecho, así que nada, gracias por hacerme parte de tu vida, te amo mucho y espero seguir estando a tu lado. Bueno, la tecnología no dejó, pero te salvó porque me parece que ya estás ahí al borde de quebrarte. Bueno, nada. ¿Querés tomar un paseo de agua? ¿Querés seguir? No tengo, si no estaría tomando, pero bueno, lo único que voy a decir al respecto es que, bueno, la verdad que ella es un sostén muy importante en mi vida y se salvó totalmente del chupete simplemente con esta acción que acaba de hacer. Ya no puedo matarla, se salvó. Igual, para terminar, tengo una más. Me contaban que cuando te propones igual, sos re maldita porque en un campamento que tenían que buscar fichas, vos perjudicabas a alguien a propósito para que le descontaran fichas. ¿Cómo puede ser que te las sabés todas? ¿Qué sos? No sé qué sos que te las sabés todas. Yo te dije que iba a ser divertido. Lo resumo, hay una, bueno, en el campamento teníamos distintas patrullas, o sea, son distintos grupos y estaba con algunas de mis amigas y con otras no y bueno, había una patrulla donde estaba mi amiga la gorda Cuare y le agarro a una de mis amigas y le digo, vamos, cada vez que vos puteabas, como decía, bueno, obviamente una mala palabra, si te escuchaba el profesor te descontaba puntos, o sea, a todo el equipo me descontaba puntos porque vos puteabas. Que agarro y digo, bueno, la voy a hacer enojar a esta gorda que puteé y que la escuche el profesor. Así, así gana tu patrulla. Dicho y hecho, no sé, que le empezamos a decir, no, esto no, esto no va así. Y bueno, y al toque ya sabemos que prende mecha, así que bueno, arrancó a putear y le sacamos un par de puntos bastante. Qué grande. Tenés mil anécdotas, pero la verdad que si no se me cortara la transmisión seguiría un rato largo, pero bueno, tengo que avanzar. No, no la vas a tener. La gente todavía quiere ver cómo pasás el desafío. Muy bien. A ver, a ver, qué me depara esto. No, igual no quiero avanzar sin antes agradecerle a Abel que obviamente me tiró la re ficha, la re data. Yo en un rato te digo si le voy a agradecer a Abel, en un ratito. Una genia, una genia. Ya le va a tocar algún día a ella. Bueno, habrás visto en el programa que sí es responder lo primero que se te viene a la cabeza. ¡Oh, ya! Que en realidad, claro, eso te iba a decir, tu cabeza en este momento debe estar a full, así que va a estar divertida. Vamos a ver qué sale. Bueno, bajamos un poco los decimales y arrancamos. ¿Te parece? Dale nomás. Dale. ¿Tu lugar en el mundo? Una cancha. ¿Una costumbre que te avergüence? Rascarme la oreja. No, no, rascarme la oreja. Bien, bien, mucho huevo. ¿Una película o una serie? Película. ¿Alguna en particular? Pinocho. Mira, ¿un talento? ¿Jugar al fútbol? Describite en un emoji. El bebé. Muy buena respuesta. ¿Qué cosas? Tres cosas que no te pueden faltar. Amigos, una pelota, se cortó la tercera, no la puedo escuchar, ¿eh? Y mi familia. Muy bien, muy bien. ¿Una banda de música? Abel Pinto, me gusta. ¿Un lugar para vacacionar? Donde haya montaña. ¿Salir a bailar o cine? Cine, mil veces. Bien. ¿Cerveza o ferné? Ferné, toda la vida. ¿Mate, té o café? Café, con leche. Si te dieron a elegir un título, Liga o Copa Argentina? Copa Argentina. ¿Un número de camiseta? Cinco. ¿Un color? Azul. ¿Tu mejor partido? Voy a decir contra Chicago porque metí el gol pero me había gustado como jugué con Ituzaingo pero me lesioné a los 20 minutos. Así que... ¿Y tu peor partido? ¿Vale decir Ituzaingo porque me lesioné? ¿Cómo? ¿Te sientas como? ¿Una canción que te venga a la cabeza? Dai Yong se llama. Vamos a conocerla después. ¿Una frase que digas mucho? ¿Sos muy bebé? ¿Sabías que hacías decir eso? ¿Un superpoder que te gustaría tener? Leer las mentes. Uy, qué peligroso eso. Sí, obvio. ¿Qué es lo que más te molesta de alguien? ¿Qué es lo que más el egoísmo? ¿Un deporte que no sea fútbol? ¿Básquet? ¿Tu mejor virtud? ¿Mirá? ¿Está bien? ¿Tu mejor virtud? Pensar en el resto. Antes que en mí. ¿Y tu peor defecto? Muy bien. ¿Y tu peor defecto? Soy un poco caprichosa, sí. Atenas. En esta me quiero detener. ¿Un apodo? Tormenta. O loba. ¿Me contaron que te dicen loba? También. ¿Por qué? Y pasa palabra, no sé si puedo contar mucho a eso. En esa no valía. Por noches recorridas. Muy bien. Muy buena respuesta. ¿Un miedo? Morirme. Guau. ¿Algo de lo que te arrepientas? De haberle mentido a una amiga. ¿Un hobby? Jugar con mi hermanito. ¿Una comida? Sushi. Me imaginé. ¿Cocinas o no? Sí. Pero bueno, la verdad que Belén me pasa un poquito el trapo en ese sentido. Como que no me da espacio para cocinar. Qué grande. Para ir terminando. ¿Una amiga que te dio el fútbol? ¿Qué? ¿Qué? Uy, son muchas. Pero bueno. Florco. Son muchas. Nómralas, nómralas. No hay problema. Y Flor Simino, La Zurda, Flor Carrasco. En realidad todo el mundo Vélez. Básicamente. Con todas mis amigas. No te podrían nombrar un par. Bien. Última pregunta. ¿Karol Adidoff es? Terrible. Buen remate. Bien. Te la bancaste más de lo que yo esperaba en esta. Te la rebanqué. ¿A quién te gustaría desafiar? Es la pregunta que sigue. ¿A quién me gustaría desafiar? A La Zurda Roldán. Buen desafío. Me da mucha curiosidad tenerla. Ya la estuvimos contactando. Bueno. Vamos a la última parte. Que en realidad me da un poquito de miedo hacerla con vos. Porque me dijeron que no te gusta perder ni a las bolitas. Sos re competitiva. Pero. Llegó bien la info. Pero bueno. La producción me obliga a hacerlo. Un saludo especial a Diego Camperi. Que es el que me hace tan maldito. Y vamos a hacer las preguntas de Vélez. Y Florco hizo siete. Así que podrías hacer siete o más. No, no, yo te quiero decir que voy a hacer muy mal a Néstor. Le voy a poner mi mejor empeño. Pero bueno. Las cosas como son. Perdón a la gente que me está viendo. Por favor. No, no leí. No leí Flor. Sí, no. No tuve tiempo de leer. Pero bueno, dale. Vamos a ver qué sale. Espero que tengas un teléfono celular cerca igual. Porque, bueno, no sé si habrás visto. Este juego tiene tres comodines. El primero es Salva Vidas. Que podés llamar a alguien para que te ayude a contestar. El segundo es 50-50. Que de las cuatro opciones que te damos, eliminamos dos. Para hacerte lo más fácil. Y el tercero es la participación de la tribuna. Que pedís ayuda y te contestan en un minuto la gente del chat. Ahora, por ser vos. Y por un talento que no nombraste. La producción decidió regalarte un cuarto comodín. ¡Eso! Que es. A cambio de qué. ¿Tocés una canción en el ukelele? ¿La cantés? Te dejamos pasar la respuesta como correcta. Bueno. Primero arranquemos con las preguntas. Y después yo si llego a necesitar el cuarto. Ahí. Ahí le meto. Mirá que la gente lo pide a gritos eso, ¿eh? No, yo no escuché a nadie que pida eso. No, imposible. Bueno. Cuando quieras arrancamos. Arrancá, arrancá nomás. Primera pregunta entonces. ¿Quién metió el primer gol del fútbol femenino en la historia de Vélez? Andreoli, Castro, Casesi o Luque? Casesi, Casesi. Muy bien. Arrancamos con una fácil. Pregunta número 2. ¿Cuántos minutos hicieron falta para marcar ese gol? 5, 2, 45 o 1. Ay, mirá cómo hizo Agujero. Un minuto, un minuto. Muy bien. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Ya un poco más difícil. Uy, ya. ¿Cuántos partidos jugó el número 5 histórico de Vélez, Fabián Cubero? ¿600, 457, 633 o 644? ¿Cómo son los 600? ¿600, 633 o 644? ¿33? ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Impresionante! 516 en torneos locales, 117 internacionales y 10 por copas nacionales. ¡Bien caro! Vas bien, ¿eh? Ahí a todos. Dale, dale, mamá. Cuarta pregunta. ¿Quién es la goleadora del fútbol femenino? Casesi, Castro, Andreoli o Trejo. Castro. Sí, señora. Van cuatro. Vamos bien. Quinta pregunta. ¿Cuántos goles lleva? ¿10, 9, 8 o 7? Estoy entre dos. ¿Podés usar 50-50? Me tiro al agua, ¿eh? 10. Impresionante. Muy bien. ¡Wow! Muy bien. Aún ha de alcanzar a Flor Simino. Agarrate, Flor Simino. Pregunta número 6. ¿Quién usaba la número 5 en la final de la Copa Intercontinental de 1994? Tiene una ayuda. Tiene una ayuda. Este jugador fue invitado de nuestro programa. Cardoso. Camps. Gómez o Pandolfi. ¿Quién usaba la número 5 en la final de la Intercontinental de 1994? Cardoso. Camps. Gómez. ¿O Pandolfi? ¿Gómez? Sí. Muy bien. Pero te está cantando Denisse ahí en el chat, ¿no vale eso? No, te juro por Dios que no lo leí, te lo juro. Mérito mío. Gracias, Denisse. Muy bien. Estás con los cuatro comedines impecables, llegaste a las 7. Pregunta 7. ¿Quién fue la primera en anotar un hat-trick en el fútbol femenino? Andreoli, Cotrone, Castro o Toto Trejo. ¿La primera? La primera. Andreoli. Ay, las pifiaste, Castro. No, no pasa nada. Una. Seguís con seis. Vamos bien. Pregunta número 8. ¿Cuántos títulos ganó el número 5 histórico de Vélez, Fabián Cubero? ¿5, 6, 7 u 8? No, pará, esta la tengo que... No, no puedo bajar. Siete. Muy bien. ¡Oja, mate! ¡Sí, sí! ¿La alcanzaste a Florco? ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Florco! ¿Vos qué me ibas a decir? ¡Te ojo, ojo, ojo! ¡Tomá! Siete. Clausura 98, 2005, 2009, 2011, inicial 2012, superfinal 12-13 y Supercopa 2014. Va una pregunta muy fácil para que pases la delantera. A ver. ¿A los cuántos minutos metiste tu primer gol? ¿42, 20, 26 o 10? ¡Papelón! ¿42? ¡No, ni por cerca! ¡20! ¡Ah, bueno, la mitad! No me acordaba, si era el primero, el segundo. Apenas me acuerdo que hizo un gol contra... ¡Contra el chicado! Mirá, la gente pide el ukelele a gritos, ¿eh? ¡Para, todavía no lo necesito, estoy joya! Pregunta número 10. ¿Quién usó el dorsal número 5 ante la partida de Fabián Cubero en el fútbol mexicano? ¿Maximiliano Bustos? ¿Marcelo Bustamante? ¿Ariel Broggi o Sergio Sena? ¿Puedo pedir ayuda de la tribuna? Tribuna, dale. Un minuto para pedir ayuda de la tribuna. Bueno, vamos, vamos, muchachos. Empiecen a soplar. Che, no me hagan perder, ¿eh? Me parece que esa no ayuda a nadie, ¿eh? Pará, Bustamante, dicen acá. Dice Charly. Pará, pará. Ahí teniste una otra. Pará, escuchá una cosa. O sea, yo tengo que elegir de la tribuna, o sea, de lo que vas a hacer. La respuesta que quieras, la tribuna te ayuda. Vos elegí, si te sirven. Dale, Florsi, ayúdame en esta, amiga. Ya te pasé, no pasa nada. Últimos 30 segundos. Bustamante, ahora me decís Bustamante, no. ¿Quién me tira la posta? Desapareció. Se enojó porque la pasaste. Ya te soplé dos, me dice. Últimos 10 segundos. No, no, no. Bueno, Ruggeri. Ni siquiera todas las opciones. No sé, no sé ni qué me dijiste. Bustamante, no, me dice. Chao, a la casa. Pará, no, dale, repetíme una más. No la sé, me dice. Por favor, dame una chance más, dale. Dale. Bustos. Bustamante. Brogi. O Sena. Bueno, Sena. No. Todo es más. Todo es más. No te entiendes, no. Tienes que decir sí o no. Decís sí o no. Che, tribuna, gracias a todos, eh. Gracias a todos. La verdad, unos genios de corazón. Vamos por, no te conté la parte fea. Como te dimos un comodín más, tenés dos preguntas más. Pero tiene algo positivo, que vas a pasar al primer puesto, si le adivinas alguna de las dos. Uh, dale, mandémosle mecha. Vamos. Pregunta número once. Ante la partida de Fabián Cubero. Va, retiro. ¿Quién utiliza actualmente el dorsal cinco en Vélez? Gianetti, Núñez, De Los Santos u Ortega. Te quedan tres comodines, eh. No, pero pará, en esta no puedo usarla. Tres comodines para dos preguntas, es un golazo. Re fácil, me dicen. Bueno, disculpen, gente, discúlpeme. Llama a alguien. Ya está, ya me están soplando acá toda la respuesta, Ortega. Sí, recientemente soplaron Brogi, Sena, te tiraron cualquier cosa. Luciani, dijiste recién. Ahora soy cinco. Ya está, igual dije Ortega, punto para mí. No pedí ayuda. Bien, sí. No puedo ayudar. Lo lamento, gracias. Muy bien, muy bien. El punto me no yo. No te la voy a dar por mal y de igual porque la estuviste leyendo. Sí, odio, odio. Estoy leyendo a full. Vamos con la última pregunta. Voy a seguir que tenés siete, eh. No te la voy a dar esa. ¡Ah, pero mi coñera! Lo lamento. Vamos con la última. ¿Qué número usó Ferdin Cubero antes de usar la número cinco? Trece, ocho, cuatro o veinticinco. ¿Puedo llamar a alguien? Tapate el chat. ¿Podés llamar? Sí, sí. Vos nos llamo a Flor. Sí, sí. ¡Llamala! ¡Llamala! A ver, pará. Eh, no vale. Estaban soplando ahí al lado. No, no. Si la voy a llamar, la voy a llamar. ¿La voy a llamar de verdad? ¿Estás muy bien? Pará, para que escuchen ustedes también. Dale. ¿Halá? Amiga, venís a darme las papas. Dale. Amiga, es la ayuda que menos pides la tiene que dar la otra persona. Bueno, ya, yo no voy a decir un número, porque no sé que una, pero bueno, ¿confías en mí? Yo confío plenamente, mirá, dale, dale, dale. Yo llevo a perder por tu culpa y te desheredo como amiga, ¿eh? Veinticinco. ¡Qué grande, Florco! ¡Vamos, carajo! Porque te hizo perder. ¡No, te hizo perder! ¡El trece! No, 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 es en serio, es el trece. Lo estás encargando, ¿no? No, no, te estoy diciendo en serio, es el trece. Googleamelo, ¿es el trece? La mato. Esto, si hiciste, yo te juro que la mato. ¡Era el trece! Era el trece, ¿no? Bueno, acá la, 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 no sé, la que... No. Compartís la punta. Te lo hice a propósito, Garabé. Listo, perfecto, perfecto. ¡Pero pone la sorda! ¿Cómo la... Me da lo que me hace esta piba. Listo, perfecto. Si hay algo que soy es resentida, ¿eh? Así que, Florco, vení a... ¿A quién se le ocurre pedirle ayuda a la persona que le estás compitiendo a la punta? Bueno, pero digo, es una amiga, seguro, deja de lado. Subjetivo. Pero listo, perfecto. Perfecto, perfecto. Si querés, hacemos un trato. Te sumo un punto si tocas una canción en el ukelele. Y la cantás, obviamente. Ya, ya te la canto, Dani. Paral, ¿alguna canción en particular? No. Un poquitito. La que vos quieras, que te escuchen todos. Apenitas. Sí, unos buenos minutos tenés. Lo que hago para ganar, ¿eh? Lo que hago para ganar es esto. Nada más que es para eso. Les juro que... Mirá, ¿era eso o me ponía yo a bajar videos entre tu Instagram y las ponía ahí públicos? No, no, no. Bueno, por suerte ya está, ya. Esto se lo voy a... Las manos transpiradas. Este tema se lo dedico a Florco, que lo mira por vivo. Por seguro. Te piden la chola en el ukelele. No, pará, no. Soy un asociante. Tampoco que... No, no. Muy avanzado. Me la puedo aprender si quieren, pero no, no, no estoy. Para la próxima. Dale. Voy a tocar una romántica de Abel Pintor para esta noche tan particular, si les parece. Una caricia al piento, una sonrisa al sol le aparece, una mirada a la luna se al duerme. Un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y un perfume y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. La sensación de querer tocar, esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar, a donde quieras, sin pensar y sin miedo. Sueño dorado de la luz. 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 La próxima hacemos un tribuna a ver este B Unplugged y ahí hacemos vos con el ukelele, yo la guitarra y tú te contentes, le vamos. Y te sumo dos preguntas. Listo, ya está, le mandamos mecha. Y esos son dos puntos más, ¿eh? Te tomo la palabra, yo cumplo, yo cumplo. Cuando quieras entonces. Ahí lo tenemos a Diego Camperi que seguramente algo va a imaginar, así que mirá que a mí me me hizo tocar la guitarra una vez, así que... Y a mí ya acá me hicieron tocar el ukelele, así que estamos hechos. Olvídate, olvídate. Vos tenés que soplar así el talento secreto de alguien y lo escarchamos. Listo, bárbaro. Tengo que soplar el de la zurda ahora, que es lo que se viene. Olvídate. Ahí voy a estar soplándolo. Bueno, claro, la verdad que personalmente me invertí un montonazo, un montonazo, y dio mucho gusto. Parte de la zurda, si es que ella se presta. Y si no, bueno, para cada martes o viernes a la noche, te vamos a estar esperando. Dale, Pede, gracias a vos por la buena onda, también me divertí mucho en esta noche de viernes, así que bueno, siempre ahí al pie del cañón. Bueno, le mando saludos, aprovecho. Sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. Y no, ya no lo haré. Para cada martes o viernes a la noche de que la verdad, también me divertí mucho en esta noche. Para cada martes o viernes a la noche de que la verdad, también me divertí mucho en esta noche. No, ya no, ya no. Mira, 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 mira.